Últimas noticias internacionales Cuestionan la efectividad de las vacunas chinas contra el COVID-19 Ya te contamos por qué Una ciudad china ordena que todos sus habitantes sean sometidos a pruebas de COVID-19 Reportan cortes masivos de energía en las principales ciudades del sur del gigante asiático Denuncian que China amenaza el bienestar, la prosperidad y el sustento de los ciudadanos estadounidenses Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal de noticias internacionales Donde a diario te ofrecemos las últimas informaciones sobre lo que está aconteciendo en nuestro mundo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Y también puedes activar la campanita de notificaciones para que recibas un mensaje cada vez que publiquemos un nuevo video Y de esta manera estés con lo último en la información internacional Vamos de inmediato con las noticias del día, las noticias internacionales del momento Ya te anunciamos al comienzo de este reporte que están en estos momentos cuestionando la efectividad De las vacunas chinas que se han desarrollado contra la COVID-19 Y esto tiene una razón fundamental y es que algunos de los trabajadores chinos que se encuentran en el extranjero Han dado positivos a COVID-19 pese a que habían sido vacunados Esto debido a que se trata de una exigencia, de un requisito legal para poder salir al extranjero a trabajar Y aparentemente lo que se ha mencionado es que estas personas a pesar de haber sido vacunadas Están desarrollando la enfermedad De acuerdo con un reporte de la Radio Libre de Asia Al menos 16 empleados chinos que se encuentran en una importante empresa estatal en una provincia de Angola Fueron infectados con COVID-19 De hecho un ciudadano chino de apellido Gao Señaló que todos habían recibido las vacunas desarrolladas por Ciofarm de China La vacunación de hecho, como ya les mencionamos, era un requisito Para que los ciudadanos chinos pudieran trabajar en el extranjero Esta empresa china, también llamada National Pharmaceutical Group Es una empresa que depende directamente de la Comisión de Administración de Activos de Propiedad Estatal Del Consejo de Estado del Gigante Asiático El informe que ha publicado la Radio Libre de Asia También señaló que alrededor de 300 trabajadores chinos De Tianjin Electric Power Construction Company Han sido diagnosticados con COVID-19 este mes en una ciudad de Serbia La mayoría de estos trabajadores infectados también recibieron vacunas fabricadas por Ciofarm Antes de salir de China La embajada de China en Uganda emitió un comunicado en su sitio web oficial A principios de este mes de diciembre Confirmando que 47 trabajadores chinos habían sido diagnosticados con el virus Y la embajada no dijo si habían recibido vacunas de fabricación china Pero es una política habitual de ese país Que los chinos se vacunen antes de ir a cualquier continente Y específicamente si se trata de África Es una medida de seguridad estricta Y con esto amigos pasemos a la siguiente información También relacionada con la enfermedad con el COVID-19 Que parece seguir extendiéndose en China De hecho una ciudad de ese país ha ordenado a todos sus residentes Absolutamente todos Someterse a pruebas de COVID-19 Para determinar si están infectados o no Porque se están detectando cada vez nuevos casos A una velocidad impresionante Se trata de la ciudad de Dalyan Que está ubicada en el noreste de China Que está tratando de contener estos brotes Aparentemente hay incluso en algunas escuelas El director adjunto de la Comisión de Salud de esta ciudad Saol Lian Ordenó recientemente a todos los residentes Que permanezcan dentro de las fronteras de la ciudad Y bueno la prohibición de viajar Se estableció debido a estos brotes en curso Las especulaciones que hay en internet Señalan que las escuelas locales tienen varios brotes Y en un comunicado la universidad de esta ciudad Declaró en respuesta que ordenó a todos los maestros Y al personal que trabajaran desde casa A partir del 22 de diciembre Y que todos los estudiantes permanezcan en la casa Y no vayan a las sedes de esta universidad Debido a que hay que esperar un anuncio del gobierno Que determine si en efecto existen nuevos brotes Y si se deben tomar medidas de confinamiento más estrictas Esta ciudad amigos La ciudad de Dalian Desde que comenzó a propagarse El virus en China este año Ha anunciado varios brotes y rebrotes Y el último que oficialmente se anunció Fue el 15 de diciembre Cuando las autoridades señalaron Que cuatro trabajadores de una empresa De alimentos congelados Habían dado positivos Y anunció algunas medidas de seguridad Para evitar que la enfermedad siguiera extendiéndose En estos momentos Lo que se está recomendando a todos los residentes Es realizarse la prueba Para tomar nuevas medidas en ese sentido Y sigamos con China Amigos Varias ciudades Siete ciudades específicamente Ubicadas en el sur de China En China reportaron cortes masivos de energía Que no habían sido anunciados previamente Lo que generó gran alarma A través de las redes sociales Se trata de las principales ciudades De la provincia de Guangdong Que experimentaron apagones repentinos Que no estaban programados Y que estuvieron generalizados Los cortes de energía duraron más de una hora Lo que causó pánico entre los residentes Pues no se trata de algo que ocurra De manera frecuente en estas ciudades En medio de las restricciones De uso de energía impuestas En varias provincias Desde la semana pasada Este incidente de alguna manera Alimenta la preocupación Por una crisis energética en China Que pudiera exacerbarse Debido a que las importaciones De carbón desde Australia Han sido prohibidas Debido a disputas comerciales Entre ambos países Lo cierto amigos Es que muchos cibernautas De China continental Publicaron fotos y comentarios En la plataforma de redes sociales Sina Weibo En las primeras horas De la mañana Del 21 de diciembre Y comenzaron extendiéndose Durante los días posteriores Las frases Cortes de energía en Guangzhou Y apagones masivos En Guangzhou Recibieron más de 50 millones de visitas Y más de 1.8 millones de clics En esta red social Que es una de las principales Que se usan en China Esto de acuerdo con un reporte Publicado por la Radio Libre de Asia Los apagones además Provocaron el cierre De los servicios públicos Por ejemplo El agua se cortó En muchas ciudades Debido a que El corte de energía Cortó las bombas De agua Que se utilizan Para que el vital líquido Llegue A las principales ciudades Y también Algunos Internautas Informaron que El suministro de agua Se cortó En la medianoche Algunos de los usuarios De las redes sociales También tomaron fotografías De las calles A oscuras Desoladas Y las compartieron En esta plataforma De redes sociales Lo cierto amigos Es que Los chinos No están acostumbrados A este tipo De cortes de servicio Y la alarma Definitivamente Se extendió De forma preocupante Y mientras Esto está ocurriendo En el gigante asiático Desde Estados Unidos Se está mirando Cada vez Con más preocupación La influencia Que está teniendo China En los mercados Y específicamente Esta preocupación Se ha extendido Por las presunciones De que pudo haber Influenciado En las elecciones Presidenciales Lo que ha señalado El secretario interino Del Departamento De Seguridad Nacional Chad Wolf Es que Lo que está en juego Prácticamente Es un conflicto De civilizaciones Imagínense ustedes Sus declaraciones Son bastante contundentes Ha dicho Que China Está amenazando El sustento La prosperidad Y el bienestar De todos Y cada uno De los estadounidenses Sus hogares Sus escuelas Sus trabajos Sus cuentas de jubilación E incluso La salud Están en riesgo De allí Y que se debe Continuar Con esta lucha Con este Intento De revertir Lo que está realizando China O lo que está intentando Conquistar China En el mundo entero Ha asegurado Wolf Que nuestros fundadores Es decir Los fundadores De Estados Unidos Tenían una visión Poderosa Para esta nación Ser un bastión De la libertad Una brillante ciudad Y un faro De esperanza Para los que sufren En todo el mundo Incluidos Los que huyen De gobiernos Despóticos Opresivos Y autoritarios Además Ha señalado Que el partido Comunista chino Se está oponiendo Fundamentalmente A las sociedades Democráticas Libres Abiertas Y ve En Estados Unidos Y en los países Libres y democráticos Una amenaza Política E ideológica Porque lo que quiere hacer Es remodelar El mundo A su imagen A partir de una planificación Centralizada Y autoritaria Lo que se ha señalado Amigos Desde diferentes Personalidades Políticas De seguridad De ciberseguridad En Estados Unidos Es que Beijing Quiere dominar A los Estados Unidos Y también al resto Del planeta De forma económica Militar Y tecnológicamente Y de allí Todos estos esfuerzos Por filtrar La inteligencia Estadounidense Conocer los datos Del pueblo Estadounidense E inmiscuirse Cada vez más En la política De los Estados Unidos Y ustedes amigos Consideran Que estas denuncias Tienen un asidero Real Creen que China Es una verdadera Amenaza Para la estabilidad De los Estados Unidos Y también De otros pueblos Libres del mundo Por favor Dejen sus comentarios Que son sumamente Valiosos Para nosotros Importantísimos Y si les gustó El video Regálenos un like Hasta una próxima oportunidad De los Estados Unidos Y si les gustó Y si les gustó